Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidos a Lunes Inspiradores en un nuevo programa. Ya sabéis que generalmente todos los invitados que nos acompañan no solo nos explican historias extraordinarias de sus trayectorias vitales, también de sus trayectorias profesionales, y con todo ello aprendemos a hacer que cada día y sobre todo que cada lunes sea más inspirador. David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido. Pues muy bien, oye. Como siempre, muy contento de estar aquí contigo y con nuestro invitado. En este caso, Francesc Grau, un experto en marketing digital, un experto en redes, y además emprendedor, que hace poquito más de un año ha lanzado un nuevo proyecto que seguro nos va a contar las bondades. Tenemos a alguien muy entendido en su materia, una persona de la que queremos aprender y mucho, por eso también le hemos robado unos minutos de su tiempo. Todos los invitados que vienen, realmente vais todos, que es algo tremendo. Realmente acabáis viniendo porque es que nos hacéis un gran favor. Cosa que os agradecemos y mucho, que robaros estos 30 minutillos que tenemos aquí de conversación para que nos acompañéis aquí a Lunes Inspiradores. Muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí con vosotros. Oye, empezamos con la pregunta, la pregunta estrella. Yo creo que muchos de los que nos escuchan, a través de la plataforma podcast también en YouTube, ya se la plantean muchas veces incluso al llegar el fin de semana. ¿Qué es para ti un lunes, Francesc? Un lunes. Pues mira, me gusta que me hagas esta pregunta. Yo hago, solo para que te hagas una idea, hago, ahora tendría que verlo exactamente en Twitter, pero yo creo que hace más de 5 años que todos los lunes publico un mismo tuit con algunas variantes, pero que es, los lunes empiezo la semana con fuerza e ilusión. Al menos lo intento. Y sí que es verdad que para mí los lunes es aquel día en que empieza todo. Empieza todo, no empieza obviamente desde cero, pero sí que tienes por delante toda una semana para seguir todos los proyectos que llevabas del anterior y empezar de nuevo si cabe. Entonces, bueno, yo el lunes lo veo como un campo de oportunidades donde poder empezarlo como tú puedas o quieras. Francesc Grau, que evidentemente es muchísimas cosas, más cosas como comentábamos, es consultor especialista en marketing online, profesor de la UOC desde el año 2011 en el programa de gestión de empresas en un entorno digital. Me permitiréis que lo lea porque es que es larguísimo, la experiencia de nuestro invitado es alucinante, sin duda. Desde el 2007, año que empieza su actividad, creando su propio blog y se especializa en las áreas de identidad digital, personal y corporativa, diplomacia digital, reputación online. Sigo, ¿eh? Francesc, ¿te va bien? Sigo. Ponente y formador en eventos sobre comunicación digital y su impacto en la reputación de las personas, empresas y organizaciones. Además es, pues como decíamos, entre muchísimas otras cosas, un gran usuario de Twitter y además también con este proyecto del que precisamente comentaba David. Pero, oye, me imagino que detrás de todo esto hay un inicio. Aquí siempre nos ocupamos de preguntar cuáles fueron los inicios profesionales de nuestros invitados. ¿Siempre has querido ser lo que has acabado siendo? Siempre hay un lunes. Siempre hay un lunes. No acabaremos hoy, ¿eh? No. Ya veo que hoy va a durar, esto va para largo hoy, ¿eh? Sí, no, 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 pero la verdad es que tienes toda la razón y mis inicios están en el interés en la combinación de la tecnología con las personas. Esta misma semana me he encontrado por pura casualidad con un ex profesor mío, digamos, del grado superior que cursé en Girona sobre desarrollo de aplicaciones informáticas. Yo me formé como programador hace ya más de... ¡Ustras! Mejor no lo digas. No, no lo diremos. Bueno, tú has experiencia. Sí, no, no, pero para mí realmente es como una vida anterior que ha sumado muchísimo en lo que he podido, en lo que estoy haciendo ahora mismo. Tener un bagaje tecnológico en que poder aplicar en el campo de la comunicación es, yo creo que hoy día es, por un lado es fantástico y por el otro cada vez más necesario. Son muchos los compañeros míos y compañeras que a veces comentamos con una cerveza delante o con un café diciendo ¡Ostras! Si yo supiera programar ahora, si yo supiera programar móviles o pudiera programar, depende de qué tipo de página web o aplicación informática que pudieras materializar las ideas que a todos nos pasan por la cabeza pues bastante a menudo. Yo he intentado solo con una, que es en el proyecto en el que estoy ahora pero antes de llegar aquí sí que es verdad que he tenido que trabajar como todo el mundo, pero trabajar esta idea desde muchas ópticas para poderla emprender de forma más o menos alineada a la idea que tuve en 2009 que fue cuando mi lunes en Zontax fue en 2009. 2009 en un encuentro que tengo la oportunidad de asistir a un evento que organizaron en Washington, organizado por la NASA. Yo siempre me ha interesado los temas del espacio y los astronautas y todo este mundo sideral. Y la verdad es que tengo la oportunidad de ir ahí en una presentación que hicieron de cómo iban a utilizar los canales sociales en ese momento pero de una forma corporativa. En 2009, que es cuando fue este evento, solo existía Twitter, Facebook, YouTube y Flickr como mayoritarios y eran usados de forma personal por sus comunidades pero no de forma corporativa ni branderizada como estamos acostumbrados a día de hoy. Pues NASA es una de las primeras organizaciones mundiales en que tiene una presencia de comunicar corporativamente hacia la gente que se interesa por su actividad. Y lo quisieron hacer como una apuesta de largo con la comunidad tuitera mundial y invitaron a una persona o dos personas, una o dos de los países que ellos seleccionaron. Curiosamente, y aún no sé cómo acabé yo oyendo el único español y catalán, por supuesto, estuve ahí con 190 personas más y nos explicaron cómo iban a usarlo, qué contenidos iban a publicar, cuáles eran más o menos sus objetivos que perseguían con todo esto. Y al casi finalizar el evento, casi por sorpresa, hicieron una entrada a siete astronautas llegados de la última misión de la Estación Espacial Internacional y nos explicaron un poco la vida en el espacio y todo esto. Al acabar, nos dejaron ir a conocerles y bueno, fue todo el mundo, estaba en una especie de auditorio donde bajamos todos corriendo y bueno, poder abrazar a un astronauta es una experiencia vital, irrepetible. Y pudimos estar, pues de los siete, yo pude conocer a tres, porque había mucha gente, pero sí que a los tres, pues bueno, ¿dónde eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Y al astronauta al que yo le vi el primer tuit que anunciaba este evento, pues fue con quien tuve una conversación un poco más relajada. Y en esta conversación me pregunté, ¿y tú qué haces? Pues mira, yo intento ayudar a las primeras empresas de mi país que quieren entrar en todo esto también y que les ayudamos a configurar su Twitter, a intentar sacar mejores conexiones con su gente. Y él hace un comentario que le salió del alma, que es, ostras, ¿sabes una cosa? Me siento más escuchado cuando estoy en la Estación Espacial Internacional que cuando estoy en la oficina. Y, ostras, justo al acabar de decirme esto, me quedé un poco como parado, porque dije, ostras, ¿qué me está diciendo este hombre, no? Que cuando está a un sitio, a 300 kilómetros de la Tierra, se siente más escuchado que cuando está al lado mismo de su propia gente. Sí que es una frase con truco, porque cuando están ahí colgados, pues los están monitorizando toda su actividad. Sí, está claro. Pero, digamos, la esencia de la frase me cautivó. Este paradigma de no conectar bien con gente que está cercana a ti me abrió un melón que quise explorar. Y, bueno, en ese momento no había teléfonos móviles con los que hacer pruebas ni nada, pero sí que es verdad que a partir de ese momento me planteo como una especie de misión personal en ayudar, difundir, formar a mí mismo y a la gente que quiera de mi entorno o quien esté interesado, sean personas y también empresas, en ayudarles a conectar mejor con gente que esté a su lado o no, pero sobre todo a relacionarte mucho mejor para conseguir tus propios objetivos, sean objetivos personales o sean objetivos más corporativos. Y en todo este tiempo, pues, hemos podido publicar algún libro que hay por ahí, hemos hecho formaciones, hemos hecho eventos... O sea, tú, qué historia más bonita, ¿no? Es decir, es que nace de esta pasión por el mundo de los astronautas y de pronto, ¿cómo? Pues de ahí, ¿no? Acaba ligado al que es tu proyecto. Y a mí me interesa preguntarte, Francesc, cómo te selecciona, ¿no? Y cuéntanos un poco la historia tuya con Twitter, ¿no? Porque entiendo que si te seleccionaron en 2009, serías una de las personas con más seguidores o con más... Pues no era con las... no era de los más seguidos en 2009 ni ahora, ¿eh? Los seguidores en Twitter, los que nos dedicamos a eso, sabemos que... a ver, es un tema que es un número matemático, pero sí que es verdad que los followers siempre, pues, si tengo que seros muy sincero, me han seleccionado para distintas cosas solo por el número de followers que tienes en Twitter, cosa que... yo cuando he tenido que hacer una selección de personas para campañas de ahora, bueno, con todo el tema de los influenciadores y todo esto, este factor es un factor 4, factor 5, nunca es un factor 1, ni 2, ni 3. Pero sí que es verdad que es el más llamativo, quizá, ¿no? Es un número absoluto que de alguna forma aporta un valor innegable de que ese perfil, ¿no? Sea de una persona o de una marca, pues genera un cierto interés por los contenidos que comparte públicamente. Y esto, pues bueno, sí que ha sido en algún momento, pues, crítico, en positivo, de decir, ostras, pues, gracias a poder tener una comunidad en torno a este perfil, pues, me ha permitido, pues, vivir experiencias, ¿no? Una de las más simpáticas, y también aprovecho para compartir con vosotros, es que, también, no sé si fue en 2010 o 2011, pues, conocí a dos maquinistas, digamos, de tren, que yo, bueno, pues, viajaba todos los días de Girona a Barcelona en el tren de media distancia que hay, ahora lo hacemos en AVE, y esto no tiene comparación, pero sí que en ese momento, pues, hacíamos un trayecto de una hora y media de ida y otra hora y media de vuelta, eran tres horas que todos los días pasaba dentro de un tren con infinidad de compañeros, pero sí que es verdad que, ostras, acabas teniendo, pues, un cariño, pues, con este medio de transporte. Y por Twitter, bueno, pues, haciéndonos tuits uno al otro, pues, nos conocimos con un maquinista y un día coincidimos en el mismo tren que yo iba subido, pues, él la estaba conduciendo y a una de las paradas, pues, abre la puerta de la, digamos, en qué vagón estás, pues, estoy en el uno, yo estoy conduciendo delante tuyo, abre la puerta, sale y me deja entrar. Bueno, la magia de ese momento, pues, fue solo gracias a Twitter, digamos, ¿no?, en ese momento. Ahora esto puede suceder, pero ya está más al abaste de cualquiera, pero en ese momento que aún no se había ni popularizado ni la plataforma, ni esta capacidad de conectar personas que tienen un mismo interés o que comparten, en este caso, un mismo espacio, pues, ostras, esto te abre el corazón, ¿no? ¿Y cómo empiezas tú con Twitter? Cuéntanos un poco tu evolución hasta llegar a crear tu cuenta de Twitter y empezar a, luego, acabar montando el proyecto que tienes ahora. Yo, en 2007, estoy de consultor de estrategias online en Girona, en ese momento, en mi propia consultora, y un día, pues, me viene un amigo que me viene, Francesc, tenemos que tomar un café porque tengo que enseñarte algo. Muy bien, vamos a tomar un café. Y me dice, mira, mira esta web, esto es curioso visto ahora, me dice, mira esta web que puedes publicar como post gratis y todo lo que publicas aquí, pues, lo verá todo el mundo. Esto, luego, hemos visto que realmente no era todo el mundo, sino que era la gente que se conectaba a esa web o la gente que seguía tus actualizaciones. Pero el impacto real, además, o sea, no es una mentira, de que cualquier persona del mundo con acceso a Internet, pues, puede acceder a esa web y consultar tus contenidos, pues, oye, es un mensaje muy potente el poder hacer esto. Y fue así, o sea, en el Carré Nou de Girona, una calle comercial como cualquier otra ciudad, me conecto a Twitter, veo que es sumamente interesante, y publico mi primer tuit en el café con mi amigo. Y a partir de ese momento, pues, creo que voy publicando como dos o tres contenidos diarios, y yo voy siguiendo gente y la gente te va siguiendo a ti. Y ves, ostras, empieza a rodar aquí un sistema que esto ves que, ostras, esto avanza, crece, y la verdad es que, bueno, las mismas dudas, y esto podemos hablar más adelante, pero las mismas dudas que tenía en ese 2007-2008, y que me imagino que al 90% de la gente le ha sucedido en algún momento, y es, ¿yo qué tengo que explicar a quién? O sea, ¿qué tengo que explicar yo de interesante a alguien? ¿Qué publico yo en Twitter? ¿Qué tengo que contar? ¿A quién le importa lo que yo pueda explicarles? Estas mismas dudas son las que se han ido repitiendo en cada una de las plataformas sociales de comunicación de quien se abre un Facebook o quien se abre un Instagram, o ahora, pues, con la eclosión de todas las aplicaciones de mensajería, tanto personal como corporativa, ¿no? Y es curioso ver esa evolución de que se repiten los mismos patrones, los patrones de dudas y de crecimientos que había hace 10 años en las redes sociales, ahora esos patrones se reproducen casi exactamente en la irrupción de estas aplicaciones de mensajería, lease Snapchat, Facebook Messenger, WhatsApp, ¿no? Cada vez, Zontax, obviamente, pero que cada vez más gente, pues, ve que tiene a sus consumidores, tiene a sus clientes chateando todo el día y sabe que tiene que hacer algo, pero no sabe cómo abordar el tema. Es exactamente la misma situación que sucedía hace 7, 8, 9 años en las redes sociales. Yo veo que aquí se mueve a toda la gente que está conectada a Internet, pero no sé qué mensaje lanzar, no sé quién seguir, no sé qué tengo que contar para generar interés y luego que esto acabe convirtiendo en una venta, en la expansión de un mensaje corporativo o lo que sea, ¿no? Aquí es interesante lo que dices, ¿no? Porque yo creo que al final, en realidad, nadie lo sabe lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, hay una mentalidad que las empresas todavía no abrazan que es empezar a probar, ¿no? Tener un poquito más de, ser un poco más osado y testear cosas, hacer pruebas, ver cómo la gente responde. No sé qué consejo les estás dando a todas las compañías, ¿no? Un poco cómo las intentas orientar a que aprovechen esta oportunidad que no deja de ser cada vez que hay una nueva red, una oportunidad de crecimiento. Yo, con mi humilde experiencia personal en el mundo de la empresa y la comunicación, desde hace unos años para aquí, divido las empresas en dos grupos. Se podrían dividir en infinidad de grupos, pero al final me gusta intentar hacer las cosas, intentarlo, ¿eh? Hacer las cosas fáciles de las difíciles. Y es, hay las empresas extremadamente pequeñas y las extremadamente grandes, ¿no? Las multinacionales o empresas, digamos, medias grandes y las micropymes. Y se parecen en el campo de la innovación en la comunicación, se parecen muchísimo. Unas, porque necesitan las microempresas de uno, dos, cinco, diez trabajadores que necesitan innovar para conectar con sus públicos, para conectar con sus clientes, sus consumidores potenciales, sus actuales. Hacer cosas para captar y para mantener. Pero es que las grandes pueden permitírselo. Las pequeñas tienen una obligación de estar muy al día y ver qué tendencias son las que les pueden ayudar a hacer una palanca hacia vender más, al fin y al cabo. Y las grandes pueden permitirse el lujo de dedicar una parte de su presupuesto en probar cosas. Entonces, para mí se parecen en que las dos tienen que innovar de alguna manera. Las que están en medio son las que tardan más en la adopción de nuevas tecnologías, en cualquiera. Dicho esto, cuando tengo que invertir tiempo en captación de clientes, me voy o a unas o a las otras, o a las micropymes, o a las multinacionales, o medias grandes. Las del sector del medio no es que las discrimine, pero sí que es verdad que voy en segundo o tercer lugar por estas mismas razones, porque sé que les cuece menos. Quizá no tengan un presupuesto dedicado a la innovación y a... con las exigencias inherentes de tiempo y ya tienen una cartera de clientes suficiente que tampoco les quema excesivamente el hecho de su permanencia empresarial o de ganar clientes para no morir, cosa que las pequeñas sí y las grandes tienen el presupuesto para hacerlo, o sea, están ahí en medio. Estamos hablando con Frances Grau, CEO de ZoneTax, esta nueva aventura digital que está llevando a cabo, que tiene además esta bonita historia relacionada con el mundo de los astronautas y de la que podríamos definir como una aplicación de networking vital en la que pones en contacto a cierto tipo de profesionales y en el que me imagino que ya hay algún caso de éxito. ¿Nos puedes contar alguno, por favor? Hombre, ya tenemos bastantes, lo que pasa que ahora somos una startup muy nueva, de hecho, este mes hemos cumplido un año, el primer año de vida y en este primer año no hemos hecho yo creo que nada más que aprender y esto es fantástico y es duro a su vez porque aprender exige equivocarse muchísimo, reinventarse, o sea, acabas de nacer y ya tienes que reinventarte y esto hablándolo con los compañeros y con otros emprendedores pues realmente exige de una fortaleza mental de toda la gente que estamos en el sector del emprendimiento pues yo creo que es interesante ver que bueno, todos los días son lunes al fin y al cabo porque cuando te levantas eres consciente de que el día anterior te equivocaste y que hoy también vas a equivocar es el volver a empezar constante exacto esto tiene una oportunidad enorme y es que de todos los errores ves que también hay aciertos y los learnings que vas que se van presentando a partir de los errores son pequeños éxitos que van sumando y que al final ostras tanto a nivel de satisfacción personal de enriquecimiento propio como esto ya tarda más pero sí que ves que a la gente a la que puedes ayudar con la tecnología que les propones esto alenta a la hora de decir ostras tenemos que seguir luchando tanto porque bueno yo he hecho de esto mi trabajo y mi modus vivendi como también porque veo que la solución que estamos planteando está ayudando a compañías a conectar mejor con sus públicos en el caso concreto nuestro empezamos con una versión que enfocamos la aplicación para usuarios finales digamos la idea era que las personas pudieran conectarse más fácilmente a través de su proximidad geográfica y con unos pocos intereses que podían definirse al inicio de la aplicación y también como los cuatro fundadores de la compañía todos venimos del mundo de la empresa teníamos clarísimo que la monetización de la aplicación tenía que venir por parte de las marcas no de las personas de los consumidores de los usuarios de hecho el modelo de éxito de todas las aplicaciones que hoy todos nuestros oyentes tienen en sus móviles estoy convencido de que no hay ninguna aplicación social que usan diariamente que tengan que pagar por ella sino que son las marcas que aparecen en esa aplicación las que pagan lo que les propone la compañía en cuestión para obtener una visibilidad o para obtener una aceleración de digamos conseguir sus objetivos sean leads sean personas con intereses determinados para sus productos servicios etcétera un año que era poder ver personas que te rodean en el sitio donde estás y poder plantearles conversación a través del código del chat sobre el tema que tú más te necesitaras en ese momento si estás en un evento pues verás la gente que está en ese evento como tú si estás por la calle puedes pedir ayuda o prescripción de dónde como hoy qué restaurantes tengo cerca de mí alguien puede aconsejarme o recomendarme algo interesante en este barrio en esta calle en ese sentido son múltiples usos desde algo tan sencillo como pedir consejo de un gastronómico para entendernos y luego pues a nivel más business a nivel más de trabajo te puedes encontrar con esto uno de los detalles que me ha hecho darme cuenta que realmente es una aplicación especial es que David también no hay necesidad de tener ni fans ni followers ni nada es decir no depende en absoluto ese detalle que evidentemente en el resto de redes sociales todo el mundo está como muy pendiente y que tiene como necesidad de tener pues muchos seguidores sabes que esto era una de mis obsesiones precisamente esto y antes hemos hablado de los followers pues una de mis obsesiones de hace años era bueno eso que tienes en tu interior una vocecita que me decía si algún día tengo la oportunidad de crear algo digital relacionado con con la comunicación y todo esto voy a intentar que no tengas que construirte una comunidad de cero que es lo que toda mi vida profesional he tenido que hacer para las marcas con las que he trabajado que es que todas al final al final acaban pagando pues para tener una mayor comunidad en sus perfiles en torno a su marca fundamentado en tener mayor audiencia a la que poder comunicarle su mensaje comercial y bueno tener oportunidades a la hora de vender sus productos y servicios cuando junto con con mis socios propusimos la idea de Zontax esto estaba encima de la mesa y intentamos pensar con una solución en la que no tuvieras que tener la sensación de decir ostras ahora voy a registrarme este sitio social y voy a tener que empezar a seguir gente de cero que gente o sea las mismas dudas de siempre eso echa para atrás para según que empresas que a lo mejor pues tienen un modo super handy pues anticuado y el hecho de adaptarse a todo ello le da pereza totalmente y sobre todo en el momento digital en el que siendo conscientes del momento digital en el que vivimos y es que ya han pasado 10 años desde los inicios de las redes sociales ya empezamos a cansarnos de buscar nuevos followers otra cosa es que en los sitios donde estés pues sigas creciendo con tu actividad diaria que ya llevas años pues con un rodaje y con un histórico y ahí pues sigues perdiendo seguidores y ganando otros y pues si habláis con gente del sector pues todos os dirán que hacer followers hacer followers fans contactos lo que sea crecer en comunidad es cada día más difícil igual que es más igual que es más difícil mantenerlos o sea para crecer paso uno mantener los que tienes paso dos buscar de nuevos claro es que estamos hablando de información y información las 24 horas del día y sin parar que te viene de todos los lados al final se te puede ir como puede llegar exacto yo francés de lo que comentabas cuéntanos un poquito sois cuatro fundadores del proyecto como ha sido la historia os conocíais ya habíais trabajado juntos que esto suele ser un indicador de éxito en muchos casos si los emprendedores han trabajado juntos hay muchas más probabilidades de que funcione y también si habéis tenido que buscar fondos habéis tenido que conseguir inversores que os apoyen para desarrollar el producto habéis apostado por vuestros propios ahorros como ha sido todo el proceso mira de los cuatro fundadores que somos en mi caso los conocí a los cuatro desde hace algunos años y habíamos trabajado en distintos proyectos con uno de ellos por ejemplo él había sido mi supervisor en una experiencia laboral anterior y bueno él también luego pues salió de de ese sitio y nos encontramos bueno no perdimos la relación ya cuando yo yo le reportaba mi trabajo pues ya teníamos una excelente relación y luego cuando dejamos de trabajar juntos pues la mantuvimos hasta el día en que bueno salió el tema de decir ostras estás con esto pues yo me veo contigo bueno lo que sea y ya nos conocíamos las bondades y las no bondades ya conocías a la persona con los otros dos es curioso porque habíamos colaborado en otro proyecto anterior pero acabó en fracaso acabó en fracaso desde mi humilde punto de vista creo que no es que el proyecto fuera malo pero había había otra parte que éramos tres partes y no supimos no digamos no cohesionamos bien el equipo y el engranaje no acabó de funcionar pero yo dentro de mí vi en digamos en mis socios actuales que aparte de ese proyecto fallido podíamos hacer podíamos construir otro a lo mejor podíamos haber seguido el que fallimos pero salió la idea de Zontax y la verdad es que todos nos subimos al carro solo mencionarlo por la novedad por por la frescura que que proponía y bueno el caso es que ahora llevamos dos años juntos dos años también es muy poco tiempo pero la verdad es que bueno salvando pues siempre hay puntos de vista distintos y yo creo que hasta un punto es muy constructivo que que haya una digamos no sé cómo decirlo pero que haya distintos puntos de vista sobre el mismo concepto porque si estáis extremadamente alineados es muy probable de que os falte contexto y a veces ha pasado que cuando tres contra uno los tres no tienen por qué ir no tienen por qué llevar la razón y en algunas de las funcionalidades que que ya hemos tenido que eliminar había tres partes que lo veía claro y uno que no y bueno pues a lo mejor había que hacerle caso al uno digamos ¿no? esto solo quiero decir que no la divergencia no es mala en el equipo yo creo que lo importante aquí es poder hablar de todo y que el digamos el digamos el epicentro del concepto en el que estamos el que nos une sea fuerte en los cuatro de que todos sepamos qué hacemos y de alguna forma qué debemos hacer cada uno individualmente y en el colectivo de los cuatro y esto creo que no no tenemos demasiado problema aquí y la verdad es que estoy muy contento de 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 cómo de cómo hemos conformado el equipo del otro tema que me hablabas sí la parte de inversores ya la parte de inversores nosotros empezamos con recursos propios y inmediatamente después de de haber pues hecho los primeros pasos de desarrollo intentamos buscar lo que los americanos le llaman el family friends and fools que es la primera ronda interna digamos que no le llaman ni ni ronda de financiación pero sí que es tu entorno inmediato de amistades de familiares y de locos con todo el respeto a los locos por invertir en proyectos más o menos conocidos y aquí pues reunimos unos 73.000 euros de este colectivo primero y luego también nos finanzamos con un crédito de Nisa con 60.000 más y con esto pues bueno hemos invertido en todas digamos en todas las facetas del proyecto principales en los que hemos tenido que priorizar que han sido pues básicamente desarrollo algo de comunicación y marketing para hacer saltar la chispa y que la gente pues conociera un poco la aplicación y y la parte de comercialización que es buscar la alineación más digamos más más exacta a las necesidades reales del mercado que aquí sí que yo es la primera vez que emprendo un proyecto de este tipo y sí que ya lo que te contaba antes de que todos los días se aprende si hay algo que he aprendido es que tu intuición no es acertada al 100% sí que es verdad que la intuición sirve para mostrar el camino pero al caminarlo ves que hay que hacer correcciones mil para hacer estas correcciones no hay nada mejor que el mercado real porque en el laboratorio todo funciona y todo es bueno y todo va bien y justo al momento de saltar al mercado real pues es donde realmente está la digamos el aprendizaje real paciencia ante todo evidentemente horas y horas de de trabajo con esta aplicación yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando ya la estarán buscando ya estarán un poco investigando exactamente de qué trata ZoneTax esta aplicación de networking vital una aplicación que pueden usar absolutamente todas las personas también puede ser aplicable a empresas si ahora de hecho una de estas alineaciones al mercado es precisamente esto que es le hemos sacado punta a todo el lado corporativo unido a que el momento actual de las compañías de las marcas de las empresas es que tienen una necesidad de seguir conectando con sus públicos pero todos nos hemos dado cuenta las marcas también de que las redes sociales ya no es aquel sitio donde se conversa sobre todos los temas digamos sobre productos sobre tus servicios sobre la atención al cliente sino que las redes sociales se han convertido en un 90 y largos por ciento en un aparador corporativo donde la marca explica su mensaje muestra sus productos sus servicios y tiene un primer contacto con con sus consumidores actuales y potenciales pero la parte de conversación cuando hay un problema cuando hay que profundizar sobre cualquier cosa de un producto cuando hay que hay mil casos de cuando estás en un evento un evento y quieres preguntar información de servicio sobre ese sitio la red social no llega aquí y lo que el usuario necesita y cada vez exige más es el código del chat es poderlo hacer por chat yo quiero chatearlo en vez de enviar mensajes directos o llamar a un 902 o enviar un email quiero poder comunicarme contigo marca a través del chat y esto es lo que Zontax ahora estamos explorando básicamente una de las últimas experiencias más más notórias que hemos que hemos tenido es que el propio presidente de la Generalitat ha usado nuestra plataforma pues para comunicarse con los ciudadanos en un momento histórico para para Cataluña como es ahora y en el mes de agosto tuvimos dos chats entre Carlos Puigdemont como presidente de la Generalitat y toda la gente que tenía dudas o quería proponerle ideas sobre cómo pues avanzar en todo este proyecto que hay ahora encima de la mesa de este país y fue a través de de Zontax aparte de sus propias redes habituales de redes sociales y puntos de contacto y la verdad es que fue pues estuvo muy bien ver que realmente la gente se siente muchísimo más cómoda poder hablarle a alguien a través de este código que es el chat de este código de comunicación que yo me atrevería a decir que es ahora mismo es el código que tiene más franjas de edad una de una sobrina pues tendrá unos 13-14 años y chatea igual de bien que mi madre que está a punto de cumplir sus 70 una escribirá pues mucho más rápido estará metida en más grupos pero es que ni a una ni a la otra no he tenido que explicarles ni nadie ha tenido que explicarles de su entorno cómo funciona una aplicación de chat y están más dentro de su Snapchat o de su Whatsapp o de su Facebook Messenger que no de de su Instagram que casi pero no lo supera en tiempo digital pasa más tiempo en sus chats que colgando o respondiendo mensajes de Instagram la joven por supuesto eso es verdad porque hay hay muchas plataformas es decir todas ellas pues con este trasfondo de red social sea pues a nivel profesional como podría ser Linkedin o a nivel pues más de ocio como pueden ser Facebook etcétera se podría incluso pues acabar pues vendiendo aplicando en aplicaciones que quieren precisamente perfeccionar toda esta comunicación rápida sí de hecho no hace más de un mes que hemos hecho hemos sacado el producto de marca blanca para compañías que quieran mejorar sus comunicaciones internas internas entendido como conectar mejor sus públicos internos sus consumidores sus trabajadores sus colaboradores sus clientes y les digamos les facilitamos la plataforma de Zontax para que creen sus propios grupos de chat por departamentos por proyectos ellos pueden crear sus propios chats con sus permisos con un pequeño gestor documental donde compartir sus documentos la realidad comunicativa de hoy en las empresas y en las organizaciones es muy distinta a la que había 5 años tan solo ya no hablo de 10 o 15 sino solo hablo de 5 y ahora a nivel personal todos preferimos que nos lleguen los mensajes por chat que no recibir un email poderlo leer pues en ratos de digamos de descanso o primero de la mañana o a fin del día sino que a lo largo de ese día nos podamos recibir informaciones a tiempo real de nuestros compañeros de nuestro grupo de trabajo y poderlo hacer en un entorno corporativo en un entorno seguro en un entorno en el que no se mezclen cosas que esto cada vez también es una de las preocupaciones de las empresas de que en sus las primeras empresas que usan por ejemplo el principal actor de chat en España que es Whatsapp pues bueno hay muchas empresas que lo usan también a nivel corporativo pero en los móviles personales y no tiene unas soluciones corporativas para atender a estas necesidades de chat aquí es donde Zontax creo que puede aportar esta capa de separar lo que es trabajo de lo que es personal que muchas personas agradecen al fin y al cabo de decir ostras sé que es difícil llevar un móvil en el bolsillo porque siempre estoy conectado pero si encima la aplicación donde hablo con mis amigos y con mi familia también tengo a mis compañeros de trabajo echo un poco para atrás extraordinario uso de esta aplicación del que bueno yo sinceramente estaremos todos pendientes la acabaremos usando como no la acabaron usando muchísimos usuarios que ya la están usando como no conclusiones David como siempre para terminar bueno yo creo que varias hablando de la aplicación en sí el enfoque que estáis dando para las empresas es muy útil yo tengo mis dudas en esta parte de separar la vida personal y profesional porque cada vez es verdad que que las personas se diluye más y de momento por desgracia prima la parte digamos de un poco que la empresa acaba pasando más presión a su empleado o su equipo pero que cada vez espero que las empresas sepan flexibilizar y que esa parte se diluya yo sí destacaría de todo lo que contabas pues la parte de aprender yo creo que es muy interesante este proceso que habéis hecho en este poco más de un año de cómo estáis evolucionando la aplicación y bueno un poco la recomendación de que cada día es un lunes prácticamente yo creo que si vivimos todos la vida así como si fuera pues lanzando un proyecto seguramente la disfrutaríamos más Frances Grau CEO de Zone Contacts gracias por venir gracias por cedernos estos minutos para charlar te esperamos para que nos sigas contando en la próxima aventura en la próxima temporada exactamente pues como está evolucionando la aplicación en la que te deseamos obviamente muchísima suerte muchísimas gracias por la invitación y ya sabéis nosotros nos despedimos os emplazamos a que continuéis escuchando todos los programas que tenemos en nuestro perfil de iVox también en nuestro perfil de Youtube todos los vídeos que se están grabando en esta segunda temporada en la que ya nos ponéis cara aquí en Lunes Inspiradores a los aquí presentes gracias a todos por seguirnos Lunes Inspiradores